Ante el conflicto postelectoral en Bolivia ha nacido el Parlamento de las Mujeres. Ellas hacen lo que los políticos evitan estos días, entablar un diálogo. No vamos a dejar que un solo milímetro se retroceda con nuestros derechos. Nos están metiendo miedo, nos están metiendo odio. Nuestra gran venganza es la que creen. El Parlamento de las Mujeres es un escenario donde las mujeres hablan en primera persona. Entonces, no porque eres indígena hablas a nombre de las indígenas, no porque eres lesbiana, no hablas a nombre de nadie. Hablas con los límites y los alcances mágicos de tu propia voz. Escuchar la voz de diferentes tipos de mujeres es decir, de sus propias vivencias. Como ella dice, no, indias, cholas, todas hermanadas, como debería de ser. Las mujeres de clase media o alta deben conocer las necesidades de otros estratos sociales. Y el único escenario que ha podido advertir durante todos estos años justamente es el Parlamento de Mujeres, porque es un escenario en el cual se escucha a distintos sectores de la misma sociedad. La primera sesión del Parlamento se convoca en un viejo cine de La Paz el 12 de noviembre de 2019, el mismo día que Yanine Áñez es proclamada presidenta tras la renuncia y autoexilio de Evo Morales. Era un día muy crítico. En La Paz no había nadie en la calle, la gente tenía miedo a salir. Toda la ciudad estaba militarizada y el cielo también. Y entonces ese día nosotras decidimos instalar la primera sesión. Y lo lindo es que el segundo día tenía que sesionar el Parlamento oficial y no logra sesionar. Entonces nosotras era una manera de decir, ustedes no lo logran, la gente lo va a lograr. Había una pelea de poder donde no existía el diálogo que es lo más importante para llegar a un acuerdo, para apaciguar al pueblo. Y no había eso y frente a eso nace el Parlamento de las Mujeres para enseñarles a ellos nosotras, desde nosotras, las mujeres, que sí es posible dialogar. En el Parlamento de las Mujeres, los hombres solo pueden escuchar, una regla que no existe en las cúpulas políticas de Bolivia. El contenido patriarcal de este conflicto ha sido muy fuerte. ¿Por qué? Primero porque el personaje central de esta crisis política era Evo Morales. Y Evo Morales es un caudillo. Todo depende de mí. Y yo soy Bolivia. Como antagónico equivalente tienes a Fernando Camacho, un hombre blanco empresario del oriente, de una región antagónica al de Evo Morales, pero que se instala también como patriarca. La única mujer que apareció ahí en esos primeros momentos fue Janine Áñez, que también es una figura muy funcional a una visión patriarcal. Era la niña bonita que sonríe y edulcora la escena. Nuestra fuerza es Dios. El poder es Dios. Y devolviendo a Dios al Palacio hemos podido lograr que la paz vuelva a Bolivia. El surgimiento de una fuerza política, conservadora y religiosa ha provocado temor entre algunas participantes de este Parlamento. Justamente el tema de racismo y de clase que creíamos que se había cerrado en estos 13 años del gobierno de Evo Morales, pero resulta que no, sino que salió, explotó de la peor manera. Lloré, lloré con el momento en que estaba renunciando Evo Morales. Yo sentí que es el hombre, o bueno, es el gobierno en todo caso, que nos dio a las mujeres trans el derecho a ser consideradas seres humanos. Yo sí tengo cierto temor de que se pueda retroceder. Y ese momento también de la renuncia de Evo, muchas chicas trans me llamaron y llorando, igual que yo, que estaban en lágrimas. Teniendo miedo de que les iban a quitar eso y que se iban a volver otra vez a llamar con Carlos, Juan, Roberto. No apoyamos a nadie, tampoco creemos en la salvación de un caudillo en este caso. Con una mano se agarró la Biblia, pero con el otro se agarró el puño para golpear a los collas, para golpear a los indios, para golpear a los pobres. El Parlamento de las Mujeres se ha convocado en al menos cinco ciudades de Bolivia y se han unido cientos de mujeres. No todas las participantes comparten la misma visión política e ideológica. Por ejemplo, al Parlamento de las Mujeres en La Paz acudieron mujeres a reivindicar al movimiento al socialismo. Fueron escuchadas con el más profundo respeto. Y acudieron mujeres a reflejar su alegría por la expulsión de Evo Morales. Y fueron escuchadas en el más profundo respeto. ¿Qué es lo importante? No la reconciliación de las posiciones, sino lo importante es la coexistencia plural de visiones diferentes. ¿Cuándo diablos van a entender eso? Las visiones patriarcales de la política. Yo sentía que el gobierno de Evo Morales a las cholas y a lo indígena no se instrumentalizaba. Pero para la gente blanca, gente de clase media, era la chola de mierda. De eso no nos sacaban. Nos falta cuatro derechos en Bolivia a las mujeres blancas. El derecho a casarnos, a la matrimonio, a la adopción, a la paridad de género. Nosotras no podemos ahorita postularnos para ningún cargo de diputación a ese nivel. Porque supuestamente estaríamos usurpando el derecho de las mujeres. El machismo en Bolivia está muy arraigado. Pese a que tenemos leyes de protección hacia las mujeres, las mismas no han sido cumplidas. Hemos seguido vulneradas a las mujeres. Y es por ello que en lo que va del año tenemos 107 feminicidios hasta la fecha. El Parlamento de las Mujeres sigue organizándose en distintas ciudades del país. Pero su futuro es tan impredecible como el panorama político de Bolivia. No hay que seguir luchando. Pero si logramos frenar la legitimación del fascismo como poder estatal, nuestras luchas van a tener un escenario. No es una cosa a través de la cual queremos llegar al poder. Yo creo que es importante seguir construyendo esto para que la gente, especialmente las mujeres, que no tenemos mucha palestra pública, expresen lo que realmente sienten. Sí, tengo miedo, pero también tengo fuerza. También tengo fuerza, tengo esperanzas. Y eso es lo único que no nos van a poder quitar. ¿Ustedes quieren matarse? Nosotras queremos escucharnos. Porque no me voy a morir por escuchar a una persona que piensa distinto que yo. Hola, gracias por llegar al final del video. ¿Tú cómo ves la situación política de Bolivia? ¿Estás de acuerdo con las mujeres que entrevistamos? ¿Crees que en general los sistemas políticos requieren de una renovación? Cuéntenos en los comentarios. No olvides suscribirte a J Plus Español para siempre estar pendiente de nuestros videos.